Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que filtran sueldo de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos México segunda temporada. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. El pasado domingo marcó el esperado inicio de la Casa de los Famosos México 2024 y uno de los participantes más comentados ha sido la influencer Adrián Marcelo, conocido por sus críticas a los reality shows. Su decisión de unirse al programa ha sorprendido a muchos, sin embargo, durante una conversación reciente con sus compañeros, Adrián reveló un detalle crucial. La considerable oferta económica fue el factor decisivo para su participación. En una conversación dentro de la casa, un compañero bromeó diciendo que Adrián había ingresado al reality porque no tenía trabajo. Ante esto, Adrián se sinceró y explicó que como empresario y amante de los emprendimientos, su participación estaba motivada por una jugosa oferta monetaria. Me llegaron al precio, respondió el conductor Reggio Montano cuando se le preguntó por qué entró al reality show. Según fuentes cercanas al programa, el creador de contenido está ganando entre 250 mil pesos semanales mientras permanece en el show, aunque también se ha mencionado que va a ganar la gran suma de 450 mil pesos, casi la misma cantidad que supuestamente ganaba Poncho de Nigris en la anterior edición. A pesar de haber criticado previamente los reality shows como entretenimiento para gente sin trabajo, Adrián Marcelo ha demostrado que todo tiene un precio, su participación ha generado gran expectación, especialmente entre aquellos que esperaban que mantuviera su postura crítica hacia este tipo de programas. Adrián Marcelo no es ajeno a las ganancias sustanciales. En un video de YouTube reveló que en un buen mes puede ganar más de un millón de pesos, cifra que comparte con su equipo de trabajo. A pesar de sus críticas pasadas, Adrián Marcelo se embarca en esta nueva aventura televisiva, con una perspectiva diferente, la promesa de un sueldo sustancial y la oportunidad de llegar a una audiencia masiva, han sido razones suficientes para cambiar su opinión sobre los reality shows. Su fuerte personalidad similar a la estrategia del exitoso Team Infierno de temporadas pasadas podría ser su carta ganadora en el reality. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.